Durante cuatro años, esta es la inversión que se hará en este inmueble municipal en cumplimiento a la orden sanitaria que giró el Ministerio de Salud. José Campos, administrador del lugar, detalló que se realizaron varios proyectos en el sitio y todavía hay algunos pendientes. Citó que se realizó el cambio de toda la instalación eléctrica en la parte externa de los locales como una primera etapa del proyecto y se invirtieron alrededor de 85 millones de colones. La segunda se hará este año, que consiste en el cambio de la instalación en la parte interna de los 81 locales. Para esta segunda etapa se invertirán alrededor de 100 millones de colones. En los próximos días se haría la licitación y se espera que en diciembre esté concluido. Programamos un proyecto plurianual de inversión, entonces ya se hizo una etapa que es el sistema global eléctrico. Para este año tenemos la segunda etapa que es el sistema interno de cada local, construir, reconstruir, suplir, cambiar el sistema interno eléctrico de cada local, para lo cual ya iniciamos el proceso licitatorio. También se llevó a cabo la instalación del sistema de distribución de gas, con el objetivo de eliminar todos los cilindros dentro de los establecimientos. Vienen una serie de inversiones más que están planificadas para el otro año, cambiar las aceras, la parte externa de la cerámica que es lisa, y tenemos el dinero para hacer la sustitución a un antideslizante para evitar caídas de aquellas personas, sobre todo cuando llueve, en fin, porque la lisa es muy riesgosa. Entonces tenemos el inconveniente que usualmente cuando llueve personas y usuarios que vienen a visitar el mercado, que hacen uso de las instalaciones, se nos han caído. Para el próximo año se contempla el cambio de la cerámica en las aceras para colocar una antideslizante. La inversión de estos proyectos ronda los 450 millones de colones, algunos recursos propios de la municipalidad y otros que serán aportados por préstamos. Como te digo, va a ser una inversión de más de 250 millones de colones en estos años, dos años que vienen, sin tomar en cuenta estos 150 millones de colones que ya se han invertido. En global consideramos que va a ser una inversión de 450 millones de colones que estamos invirtiendo en las instalaciones del mercado municipal. Cabe indicar que en estas inversiones se llevan a cabo por parte del pago que realizan los inquilinos por el alquiler de los locales.